Salve de noche, viste de negro, traje de cuero, zapatos de tacón Una pantera que va de caza, cuando despunta la luna llena Siempre va sola, no necesita, la compañía de ninguna otra chica Que le haga sombra, en el ataque, cuando te mira, y hace a quemarte Me debes creer cuando te digo, que salta atención amigo mío Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es peligroso, tenerla cerca, es un suicidio, bailar con ella Y entonces ya no habrá, manera de escapar, y así en sus redes, te perderás Me debes creer cuando te digo, que ya no hay marcha atrás amigo mío Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba, que colegió un amante, la reina de diamantes, en busca de otra presa Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba